¡Socamos! ¡Socamos! ¡Socamos a la mujer! Yo soy bonita, 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 yo soy bon ¡Canto para los ospedos! ¡Como los flores! ¡Canto en seguida! ¡Canto en carabrenos! ¡Canto en tu dinero! ¡Arriba los 11! ¡Canto en la luna! ¡Canto en la luna! ¡Canto en la luna! ¡Dónde están los días! ¡Ven a bajarse! ¡Canto en la luna! ¡No puedo bailaritas! ¡Canto en la luna! ¡Ven a bajarse! ¡Cantamos a montones! ¡He! 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 No bajas en μbexito porque te preocupas ola solterito porque te preocupas servira finisit 항 Yo te puedo darte, si quieres abrazo, me cuento a mi brazo No me cuento, porque te preocupas, no me cuento el dedito Porque te preocupas, si quieres un dedito, yo te puedo darte Si quieres abrazo, me cuento a mi brazo Arriba, 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 arriba ¡Gazate, gazate! ¡Gazate conmigo! ¡Vámonos, vamos a casa! ¡Hasta tu casita! Para que me abraze, a cada momento Para que me abraze, a cada momento Si tanto me quieres, quédate conmigo Si tanto me amas, porque no te quedas Hasta tu casita, ya sabes de vida Para que te quede, dormida la noche Amor, no te quedas ¡Gazate conmigo! ¡Gazate conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver este! ¡Soy yo, señorijo! ¡Soy yo, señorita, que pena! ¡Y en eso,cillas, youncho! ¡ broccoli, señorita, que pena! ¡Que malз southμέseco ! ¡Que malzben, llenos vamos ajar! ¡Soy yo, señorito, que pena! ¡Soy yo, señorita, que pena! ¡Soy yo, señorita, que pena! ¡Gracias!